En el día de hoy estábamos convocados para conocer la audiencia preliminar, el juicio a las pruebas del caso de donde resultó muerto Elio Rodríguez, a mano de José Udócio Valle Acercojo. De acuerdo que eso sucedió en Cienfuegos el 11 de julio del año pasado. Nos fuimos convocados para el día de hoy para conocer la audiencia preliminar. ¿A qué se dedicaba este joven? Él era tarcista independiente. Entonces, ¿qué pasó en la preliminar? Se aplazó ya que el imputado estaba en estado de indefensión porque no contaba con la asistencia de un abogado. La abogada que tenía desistió del caso. El tribunal le dio un plazo a él de 10 días para que decida un abogado de su preferencia. Que no vamos a desmayar, que vamos a seguir al pie de la letra hasta que se haga justicia porque somos una familia que hoy tenemos seis meses de dolor, de impotencia, de tener que venir a una sala aquí, a tener que verle la cara al asesino que mató a nuestro hermano. Nosotros no somos gente de problemas. Lo único que queremos es justicia. Él ha batido a manos de un delincuente. Lo que esperamos en Dios es que la justicia sepa analizar las cosas y agilizar las cosas, no poner a uno a coger lucha. ¿Esto es nombre hermano? No, Franklin Rodríguez. ¿Esto es hermano? Sí, hermano. Que ellos escuten una burla, una muerta lucha, como si fuera una burla y las burlas no son buenas.